Digamos, homenajar a mis compañeros es lo menos que puedo hacer por ellos. Simplemente tuve la idea de poder realizar esa expedición que hice y que dio origen a este memorial, uniendo Mar del Plata con la Cumbre de la Concagua, y eso desató el apoyo de un montón de gente de todo el país para que esto sea posible. Y en este quinto aniversario creo que debíamos estar presentes, hubo muchas instituciones que se sumaron, y de alguna manera es como que hemos formado una comisión de mantenimiento del memorial para que no se venga abajo, venimos, lo limpiamos, cuidamos las flores, y es lo menos que podemos hacer por los familiares. Mi homenaje fue hacia los 44 y hacia los familiares. ¿Qué es lo que refleja el memorial? Bueno, el memorial, algunos dicen que refleja lo duro de la vida naval, ese granito negro que perdurará por siempre acá, y que tiene una cápsula del tiempo que va a ser abierta a 50 años de la última zarpada, en la cual está toda la gente que movimos como para poder tener esto en Mar del Plata. Hoy los familiares tienen la posibilidad de encender una vela y rendirle un homenaje a cada uno. Exactamente, bueno, recién los familiares era lo que me agradecían, y lo que en realidad, ya te digo, no es agradecerme a mí porque simplemente lideré esto. Agradecen a la sociedad que pudo realizar esto, y que de alguna manera, me decía uno de los familiares, los hijos hoy tienen donde venir a recordar a su padre.